Se viene Nacional por intermedio de Cándido, Cándido que mete el pelotazo cruzado, sale Lucero Álvarez, sale Lucero Álvarez, contiene el arquero, que saca rápidamente para Silva. Avanza el número 10 de Cerro Largo, se viene Silva, pica el vacío, el tiro, sigue Silva, la metió cruzada, dejala pasar, para Agua, toco para Villar, lo pivoteó, me metió para Beltrán, y está el empate, tiro Beltrán, goool, goool de Cerro Largo. Emanuel Beltrán, Emanuel Beltrán pivoteó el paraguas, la metieron cruzada, y apareció Emanuel Beltrán para marcar el empate, remate cruzado, el segundo palo, nada que hacer para el arquero, empató Cerro Largo, el verdugo de Nacional, Emanuel Beltrán, a los 23 minutos, Cerro Largo 1, Nacional 1. No perecía Cerro Largo, porque había sido superior en estos últimos minutos a Nacional, un Nacional que pensó que en el 1 a 0, se la iba a llevar de arriba, apareció Beltrán, y lo dijo Egardo, lo dijo Egardo, Beltrán contra el palo, y empatamos, y es justo hasta el momento del 1 a 1. Y en el mejor momento de Cerro Largo, apareció el empate, una gran jugada, un gran cruce, la baja, muy bien Miranda que hace de pivot, y Emiliano Villar como siempre asistiendo, aparece Emanuel Beltrán, pone el 1 a 1, en el mejor momento de Cerro Largo, aparece el empate del Arachán. El segundo de Emanuel Beltrán, el gol 18 de Cerro Largo. ¡Volvemos a la vida! ¡Volvemos a la vida! ¡Dale, Víctor!